Hola, soy Juan Manuel Álvarez del equipo de Xipromos y en este video veremos la experiencia del usuario participando en una promoción creada con nuestra app Memory La primera página que verá será la página de bienvenida donde se encuentra toda la información del concurso el premio que puede ganar, como participar y o en que consiste el juego En este caso es el Memory que se encuentra en nuestra página web solamente tenemos que hacer clic en jugar y empezar a participar Una vez hagamos hecho clic en jugar veremos el juego verá el mensaje para que se prepare y solamente tenemos que empezar a encontrar las parejas que se encuentran en el tablero ¿De acuerdo? En esta pantalla ¿qué verá el usuario? Pues en la parte superior izquierda verá el tiempo la cuenta atrás del tiempo en el cual tiene que conseguir todas las parejas En la parte derecha superior verá la puntuación En este caso veremos la experiencia primero cuando un usuario no consigue todas las parejas Como no hemos conseguido todas las parejas se le aparece un mensaje que se le indica que se le ha acabado el tiempo y que puede intentarlo nuevamente Esta vez vamos a intentarlo nuevamente y conseguir el objetivo Una vez conseguido el objetivo podemos ver que se le aparece un mensaje de completado y el usuario podrá ver un resumen de su jugada Verá los puntos, en este caso son 100 puntos por cada pareja que se encuentra que en este caso había 8 parejas diferentes y el bonus por tiempo que es el tiempo restante que le quedaba al usuario ¿De acuerdo? Multiplicado por 10 El usuario deberá hacer clic en continuar para poder realizar el registro de su puntuación en la promoción Hacemos clic en continuar y nos aparecerá el formulario de registro En este caso solamente vemos 3 campos que son nombre, apellidos y mail El administrador podrá crear un formulario más amplio ¿De acuerdo? Aquí completamos y aceptamos aceptamos las condiciones de uso y política de privacidad y hacemos clic en terminar Una vez hagamos clic en terminar el usuario ya estará registrado En esta demo podemos ver que el usuario al participar consiguió un cupón de descuento Este premio aparecerá, depende de si el administrador regala un premio al usuario solamente por participar ¿De acuerdo? Verá un resumen donde verá las veces que ha participado el premio, en el caso que haya un premio el premio que ha ganado y su puntuación y el tiempo que ha tardado en conseguirlo Deberá, también podrá compartir la promoción y también podrá ver el ranking ¿De acuerdo? Si hacemos clic en ranking el usuario podrá buscar su nombre y podrá ver la puntuación y en qué posición se encuentra ¿Vale? Aquí como hemos participado más de una vez pues se verán todas las puntuaciones que yo he conseguido ¿Vale? Y las diferentes posiciones Y esto sería todo Esto sería la experiencia del usuario participando en una promoción creada con nuestra memory Espero que os haya gustado y os veo en la próxima